Eime y Laia Medina son una sensación en las redes sociales de Daniela Célis y Tiago Medina. Desde su nacimiento, muchos fanáticos han estado esperando el tan ansiado bautismo de las gemelas, ya que su mamá documenta todo el proceso y, además, por el nivel de las madrinas y padrinos que eligieron. Las pequeñas fueron bautizadas en la Basílica de Luján, donde cerraron la iglesia especialmente para el evento religioso de las hijas de los ex gran hermano. Nacho Castañares y Julieta Poggio son algunos de los padrinos de las niñas, por lo que estuvieron presentes junto a sus respectivas parejas. También asistieron Coty Romero, Romina Urigui y toda la familia Poggio como parte de la gran celebración. Muchos ex gran hermano se hicieron presentes para acompañar a las gemelas en este momento tan especial. Recordemos que recientemente cumplieron ocho meses, y Daniela y Tiago decidieron que era el momento ideal para realizar el bautismo, sin postergarlo más. Sin dudas, los ex gran hermano estuvieron presentes, ya que el amor entre Daniela y Tiago comenzó a gestarse dentro de la casa más famosa del mundo. Por eso, fue muy importante para ellos que sus ex compañeros estuvieran en este gran momento para las gemelas Medina, Celis, principalmente Nacho Castañares y Julieta Poggio quienes fueron elegidos por los padrinos. Daniela Celis se lució con un look bastante elegante y sutil, con un pantalón corto de mezclilla de color blanco, con un crop top del mismo tono con un escote en V sin mangas. Para cerrar el look se colocó un placer en color blanco pastel al que le ha remangado hasta la altura del codo junto con unas botas a la altura del tobillo con taco. Por su parte Tiago Medina eligió un atuendo a juego con su esposa, con unas bermudas y remera blancas pero con una camisa de color rosa abierta. Los padrinos fueron con look bastante sofisticado. Julieta Poggio se colocó un conjunto de dos piezas en tono blanco con algunos detalles en distintos colores. Esto estaba compuesto por un chaleco sastrero sin mangas, con escote en V, prendido en la parte del frente, junto con un pantalón largo recto de la misma tela, que acompañó con una cartera de color crema al igual que los zapatos taco aguja. Nacho Castañares en cambio, se declinó por un atuendo más tranquilo con un pantalón largo de lino estilo cargo tono manteca, más una camisa de lino prendida al frente con mangas cortas que le llegaban a la altura del codo. Su padre estuvo presente en la ceremonia. También estuvo con un atuendo parecido a su hijo pero con la diferencia que éste decidió colocarse unos pantalones azules. La presencia de Ketty Romero fue una de las más esperadas, sobre todo por acompañar a Nacho Castañares en este momento tan especial que está viviendo siendo padrino de una de las gemelas de Tiago Medina y Daniela Selys. En esta oportunidad la influencer se lució con un conjunto parecido al de Julieta Poggio pero en color blanco. Romy Aurig estuvo presente en el festejo que Tiago y Daniela organizaron en su casa por el bautismo de las gemelas. La ex participante de Gran Hermano se robó todas las miradas con un top en tonos dorados sin mangas que se agarraba a la altura del cuello. A éste le sumó un pantalón blanco con cinturón al frente estilo Oxford con la botamanga estilo pescador a la altura de la pantorrilla. Acompañó esto con unas sandalias color suela con una plataforma. Lo que sorprendió a todos los seguidores de Daniela Selys fue la presencia de Alfa, que si bien mantiene una buena relación con los ex participantes, nadie pensaba verlo allí. El influencer estuvo con una camisa de color celeste con algunos detalles en color más oscuro con un pantalón recto de color blanco que combinó con unos zapatos de ese tono. VDV 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 VDV